¡Es Pablo! ¡Es Pablo! ¿Estás bien? Ya ¿Estás bien? Bien, bien Avanzamos, nos atrincheramos De afuera hubo muchos tiros, por lo menos unos 300 disparos ¡Viva Colombia! ¡Está muerto el pueblo! ¡Pablo Escobar! Nos escuchamos, viva Colombia, entendimos el parte que ha caído Pablo Escobar Sin embargo, hubo otras versiones Una dice que Pablo Escobar cayó por un disparo que le entró justo entre las cejas Algunos investigadores dicen que esta increíble hazaña Solo pudo haber sido realizada por un francotirador de los Estados Unidos Alguien de la ultra secreta Delta Force ¡Gono! Eso es absolutamente falso Aseguro que la Delta Force no tuvo nada que ver con esto La familia de Escobar tiene otra teoría Él se suicidó A él no lo mataron Él todos los días me decía a mí durante todos los años que lo persiguieron De que si él se sentía verdaderamente acorralado Que veía que no tenía ninguna posibilidad de salida Él se pegaría un tiro en el oído Y él se pegó un tiro en el oído Yo no creo que Pablo lo mataron Él se mató Porque él decía Prefiero una tumba en Colombia No una cárcel en Estados Unidos Hay un final menos romántico ¡Es pueblo! ¡Es pueblo! ¡Es pueblo! Más allá de las versiones Pablo Escobar se convirtió en una leyenda Miles de desconsolados seguidores sintieron un profundo dolor Algunos hasta creyeron que la muerte de Escobar No era más que uno de sus trucos Yo pienso que él estaba vivo Porque un hombre con tanto dinero Pues no debe ser posible Porque tantas veces que le volaba la ley Tantas veces que encarcelaban y salía ligero Yo pienso que él le dio Más bien por ahí bien aburrido de la vida Le dio harto dinero Le dio la familia bien rica Y ese pasar por muerto por él Mucha gente que lo admiraba Como un Robin Hood Como alguien que hacía cosas espectaculares Y ayudaba a los pobres y desvalidos de Medellín Y entonces toda esta gente no quiere que muera ese nombre Pero está allá enterrado en Medellín Eran las tres de la tarde Y empiezan a disparar Les gritan no soy cobarde Me llaman Pablo Escobar Con el poder del dinero Hizo temblar la nación La muerte de Escobar Proyecta una sombra que se extiende hasta el día de hoy Juan Pablo, su madre y su hermana Manuela Huyeron a Argentina y cambiaron sus nombres Pero lo siguen buscando como la familia Escobar Roberto Escobar sobrevivió a los Pepes y a la cárcel Hasta que un día abrió un paquete enviado por correo Desde entonces su vista y su audición quedaron dañadas Guillermo Aguilar fue condecorado por su actuación en la muerte de Pablo En la actualidad es gobernador de la provincia colombiana de Santander Hugo Martínez Jr. estaba tan abrumado cuando encontraron a Escobar Que ni siquiera pudo disparar su pistola cuando llegó el momento final Después de sobrevivir años de peligro Hugo murió en un accidente automovilístico en 1999 El coronel Martínez fue ascendido a general Pero se retiró en 2003 Ahora vive tranquilamente sin su hijo, pintando Los Milagaviria tuvo suerte Esa tarde había ido de compras y sobrevivió Pero cree que Escobar sigue cuidándola Como a los cuatro días que él murió Yo soñé con él preparándole un pescado frito Y que él me abrazaba de la alegría Pues dándome los agradecimientos Seguro como no nos despedimos ni nada Despidiéndose de mí Y yo a veces le pido a Pablito Ayúdame, que me vaya bien Que yo haga, pues, que me vaya bien Y me va bien La muerte de Pablo Escobar Marcó alguna diferencia en la tormenta de cocaína Que azota a América A pesar de todas las matanzas La cocaína solo se volvió más barata Y más abundante de lo que Escobar Jamás podría haber imaginado Versión en español Palmera Record ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!